Ley de Internación Compulsiva que permite al Mides solicitar el traslado de personas en situación de intemperie completa a instituciones médicas aún sin su consentimiento. La sociedad de psiquiatría se manifestó en total desacuerdo con la novedad, con esta nueva norma y alertó por una posible estigmatización y el riesgo por la vulneración de derechos de las personas en situación de calle. ¿Qué primer balance hacen sobre estos días de aplicación de la nueva normativa? Lo vamos a conversar con Sandra Romano, miembro de la sociedad de psiquiatría. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, bienvenida. Muy buenos días. Empecemos por el punto que había generado la discusión cuando estaba a punto de comenzarse a aplicar el nuevo protocolo. ¿Cuál era la posición de ustedes? ¿Por qué ustedes estaban en contra o están en contra? En contra no sería lo correcto, en desacuerdo sí. Para empezar, porque no es una norma necesaria, porque ya teníamos las herramientas que permitían la internación involuntaria cuando esto está indicado. Entonces, digo, en realidad la norma no es necesaria, existen las herramientas, la ley de salud mental prevé esta posibilidad y da las garantías para los procedimientos que de alguna manera, digamos, aseguren la garantía de derechos, que es una de las cosas que a nosotros nos parece que son bien importantes en esto. ¿Cómo podía ocurrir entonces, según ustedes, hasta ahora en situaciones como las que estábamos hablando en estos días? Bueno, de última igual termina aplicándose la ley de salud mental, porque lo que esta ley habilita es el traslado involuntario, pero la internación la decide el servicio de salud, no la decide el equipo que está en calle. Entonces, de alguna manera termina igual yéndose hacia la ley de salud mental. Por otra parte, el... Perdón, no sé si entendí bien. El equipo que está en calle, que está compuesto por un médico, ¿es el que resuelve si la persona involuntariamente va a internarse al hospital o no? El traslado, no. Lo que resuelve es el traslado involuntario. La internación la resuelve el equipo que está en puerta. Ahí está. O sea, y ahí sí, según las normas que marca la ley. Lo que habilita esto es el traslado, que en realidad ya estaba habilitado también por la ley de 2011, que se llegó a aplicar durante un tiempo, durante un año y poco, y que después, bueno, de alguna manera se vio que... A lo que apunta esto, a ver, el problema de las personas en situación de calle es un problema muy importante, grave y que a todos nos preocupa, ¿no? Lo que pasa es que las soluciones no son exclusivamente por la vía del sistema de salud. Esto requiere de acciones que van más allá del sistema de salud, acciones intersectoriales y el tema, además, la internación en sí, primero tiene indicaciones específicas y después habilita un momento crítico. O sea, por ejemplo, en la gente que está en intoxicación, el periodo de desintoxicación, pero después hay que seguir el tratamiento. Y ahí es donde hasta ahora nos ha pasado o nos sigue pasando que tenemos insuficientes recursos o insuficientes estrategias. Y esto va a seguir pasando. Entiendo que lo que estás diciendo es que hasta ahora se traslada a las personas con alguna patología o con algún tema de consumo al hospital, se la trata en el momento y esa persona vuelve a la calle. Lo que digo es lo mismo que ocurre hasta ahora. Nosotros tenemos la posibilidad de la internación como una estrategia dentro del proceso de atención. El tema es el antes y el después. Tendríamos que lograr llegar antes y tenemos que asegurar que después de la internación haya una continuidad de cuidados. Y eso es lo que de alguna manera nos está... No sucede. O sea, es insuficiente. No es que no sucede, es que no es suficiente los recursos que tenemos. Hay muchas cosas que están previstas en la ley y en el plan de salud mental del 19 que no se han logrado instrumentar totalmente y que son las que de alguna manera asegurarían esta continuidad de cuidados. ¿Cuáles? ¿Qué estructuras faltan en ese sentido? Por ejemplo, residencias con apoyo. Residencias asistidas. Hay un número insuficiente. ¿Casas de medio camino? Casas de medio camino. Hay muy poquitas. Las prácticas, el tema también es que tengan un perfil adecuado a las necesidades de la población. Y para no reproducir la lógica del manicomio en un pequeño espacio. Exactamente. Ese es un tema. No es solamente un problema de tamaño de la estructura, sino de cómo son las prácticas que se desarrollan ahí. Los centros de rehabilitación también. Que yo insisto, no es que no haya, lo que digo es que son insuficientes. Pero además, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es la idea que se instala de que la internación es una solución. Sí, a mí me llamaba la atención de esta ley. A ver, la nueva ley de salud mental aboga en alguna manera por la desinstitucionalización del usuario. Y no sé si esta nueva ley de la internación compulsiva lo que hace es como de primera apelar o apostar por la internación. Es el tercer nivel de atención cuando se están saltando el primero y el segundo, que es más la alternativa comunitaria. Y sobre todo cuando estamos con un problema de calle, donde hay muchos temas sociales y culturales que influyen, cómo poder agotar antes de ser utilizado estas lógicas de atención primaria y comunitaria, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Creo que el problema, nosotros una cosa que insistimos mucho es que lo que necesitamos es una transformación del modelo de atención. Nosotros tenemos un modelo de atención que tiene una mirada, bueno, asilar, digamos, y hospitalocéntrica, que de alguna manera apunta a la atención en el momento agudo, en el momento crítico, en el momento agudo. Pero no visualiza en forma adecuada la continuidad a lo largo de la vida. La gente no vive adentro de los hospitales, la gente vive en la comunidad y requiere una continuidad de cuidados próxima a su lugar de desarrollo en la vida, digamos, y que atienda todas las necesidades. Porque es cierto que cuando uno tiene un trastorno mental grave, una patología grave o está en un momento muy crítico, su capacidad de generar la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Sus recursos, su tener una vivienda autónoma, todo eso, están afectadas por el problema. Entonces requiere apoyo en eso, pero el apoyo no es la internación, no es el sistema de salud exclusivamente. Una cosa que a mí me cuesta bastante comprender de toda esta situación en general, de ahora y de antes, es el abordaje de un poco esto que decías antes, ¿no? Cuando se recibe a una persona que está atravesando un problema psiquiátrico, condiciones de vulnerabilidad absolutas, se le da un tratamiento, en algunos casos se continúa en estas casas de medio camino, pero como tú decís, son muy pocas. En otros casos esa persona vuelve a la situación anterior. ¿Qué pasa o qué debería pasar con los tratamientos? Es difícil pensar que una persona que se le da un tratamiento y después no se le continúa, pueda tener acceso a la medicación que necesita, pueda decidir tomar esa medicación que necesita, pueda tratar de encaminar su vida cuando tiene todo alrededor, todo es un no como para hacerlo, ¿no? En realidad quizás vos podés darle una atención, pero si después esa persona no tiene todo un... No solamente la casa del medio camino, la casa del medio camino, la persona que la acompaña, que la atiende, un psicólogo, en fin, me imagino que es una cosa mucho más grande que todo esto que estamos hablando. Totalmente. Hay una cosa que es importante, digo, las casas del medio camino no son simplemente lugares para vivir, son lugares que de alguna manera colaboran en la adquisición de rutinas, de hábitos de vida y de progresar en la autonomía. Espacios terapéuticos. Espacios terapéuticos. Exactamente. Una cosa que es un problema importante es que la ley de salud mental plantea como un dispositivo esencial el equipo multidisciplinario y eso tendría que estar en todos los servicios de salud y también en estos centros. Los centros de rehabilitación, las casas del medio camino, tienen equipos, ¿no? Digo, la idea acá además no es que un lugar solo es el lugar de atención, es como una red de dispositivos que se articulan para actuar en forma coordinada en función de las necesidades de la persona. Esto es el modelo al que estamos apuntando, que no es un invento de Uruguay, vamos a entendernos, ¿no? Es una cosa que está en desarrollo y que está demostrada su efectividad, su efectividad en términos de también de mejorar la calidad de vida, de garantizar mejor los derechos, ¿no? Y el ejercicio de derechos y de tener como una participación social más plena, ¿no? Digo, que eso es una de las cosas que también... Hay una cosa que tú dijiste que a mí me parece importante, o que a mí me trajo el tema, ¿no? Digo, la sociedad, como sociedad tenemos una responsabilidad de estar dispuestos y disponibles a que estas personas que tienen estos problemas se integren y sean parte de la sociedad. O sea, la idea que para nosotros es muy complicada en esta ley también es que los ubica como personas peligrosas. O sea, los peligrosos que hay que sacar de la calle. Lo decís cuando dice hacerse daño a sí mismos o terceros. Claro, y en realidad, estas personas en realidad son más vulnerables que peligrosas, ¿no? Ahora, tengo dudas con respecto a eso, porque por momentos no me queda claro si ustedes entienden que la ley no tiene una gran novedad, que es simbólicamente problemática, porque, digamos, si es simbólicamente problemática, y además no genera una innovación. Exactamente. O sea, ustedes entienden entonces que el problema no es necesariamente la internación compulsiva, porque ustedes entienden que la ley actualmente, o hasta ahora, bajo determinadas circunstancias, es habilitar una internación no voluntaria. Sí. La primera cosa también es cambiar el término. Nosotros hablamos de internación involuntaria, que es lo que marca, es la forma en que la nombra la ley de salud mental. Compulsiva tiene como un tono bastante más... Está bien, pero lo que quiero... Te entiendo, ¿no? Ahora voy a lo que me preguntaste. Ahora quedaron bastante manifiestos algunos cuestionamientos, digamos, simbólicos y de terminología, pero quiero hablar de lo concreto. O sea, lo concreto. Hoy en día las personas podían ser internadas involuntariamente, sí. Ahí está. El problema, en términos concretos, es el antes y el después para ustedes. Exactamente. No así la innovación concreta que supondría la ley. No innova, en ese sentido. Pero lo otro es que la internación involuntaria tiene indicaciones muy precisas. Por eso decimos que también se plantea esto como una solución, cuando en realidad no innova, no soluciona y no está indicado en todas las situaciones. Entonces, sí de alguna manera daría la idea a la sociedad, al colectivo, de que estamos favoreciendo la posibilidad o permitiendo la posibilidad de que la gente sea retirada de la calle, cuando en realidad ni siquiera los equipos de Mides están sacando a toda la gente, porque en todas las situaciones esto es pertinente. Ni siquiera para esta ley. A propósito de eso y para ir también atando otras conversaciones que hemos tenido aquí mismo en el programa. Hace unos días entrevistábamos a Esteban Acosta, que es un diatra también, que trabaja directamente en calle. Él lo que decía era, él empezó a trabajar en 2007 con esta problemática, que lo que necesitaban era un amparo legal porque este tipo de internaciones en momentos críticos se hacían. Y entonces en 2011 la primera ley que vino sobre este sentido les daba como cierto amparo legal. Después cuando se reglamentó se generaron algunos problemas extras por la especificidad de la reglamentación que se dio de la ley de 2011 en este periodo de gobierno. Y ahora esta ley venía como a devolverle el espíritu original a la ley de 2011, pero todo para situaciones que en definitiva en la calle ya se estaban dando. O sea, sobre esa mirada comparten los dos lo mismo. Porque él en realidad quería la ley porque entendía que los profesionales que trabajaban en calle y que hacían estas internaciones involuntarias precisaban cierto resguardo jurídico para poder actuar. Sí, en realidad lo tienen. O sea, el resguardo jurídico lo da la ley de salud mental. Creo que en ese sentido no... Por eso digo que en realidad no agrega y que para nosotros el mayor problema es ese primero, que pone la mirada en estas personas como si fueran personas que son un peligro para la sociedad, cuando en realidad no es la peligrosidad el mayor problema, sino realmente su alta vulnerabilidad. Lo otro es que genera la idea de que la internación es el procedimiento adecuado, cuando en realidad lo que necesitamos es una acción mucho más prolongada en el tiempo, continua, diversa, adaptada a las necesidades de la persona. O sea, como que es eso, sobre todo lo que nos parece complicado es eso. Y que de alguna manera genera lo otro que está pasando es los recursos que se deberían o desde nuestro punto de vista que se deberían invertir en la generación de la red de estructuras, terminan invirtiéndose en unidades de internación cerrada que no es lo que necesitamos. ¿Ha cambiado algo desde que estaba vigente esta ley? Entonces, porque entiendo que por lo que tú estás diciendo, todo lo que ya se podía hacer se puede hacer con esta ley que no cambia. ¿Ha cambiado algo en cuanto a la cantidad de personas? Aumentó el número de llegadas a las emergencias. Eso sí, eso es un poco lo que reportan los colegas que trabajan en emergencia. Pero seguimos sin tener mucho que hacer después. Porque, por ejemplo, sí posibilitó que algunas personas que estaban en situación de alta vulnerabilidad llegaran, el problema es que hacemos después. Estamos en la misma situación en relación a eso, ¿no? O sea, quedan ahí y ¿cómo seguimos? ¿No sería prudente que esa derivación, esa primera derivación al hospital que se realiza en territorio, además de un médico que es lo que establece la ley, sea hecha por otras disciplinas como un asistente social, un psicólogo en conjunto? Es que sí, digo, o sea, pero a ver, el tema no es el traslado, insisto, no es el problema, no es el traslado. No, digo, el primer abordaje frente a la situación complicada en territorio que no sea solo con médicos. Yo no sé cómo están conformados los equipos que están yendo a calle ahora. No, habla de un médico únicamente. Cuando se instrumentó en 2011 era un equipo el que salía. Y bueno, en general una de las cosas que se vio en aquel momento es que la mayor parte de la gente no había necesidad de trasladarla en forma involuntaria porque aceptaba. Creo que ahora debe pasar lo mismo también, que si se empieza a conversar y todo eso, hay una posibilidad de ser trasladados en forma voluntaria. El tema es qué hacemos después, ¿no? Que haya aumentado los traslados. ¿Ustedes cómo lo evalúan? Digo, porque uno, por lo menos por cómo está redactada la ley, lo que entiende es que son situaciones de crisis, problemas, por supuesto, estructurales en la vida de esa persona, pero además crisis concretas, ¿no? Donde puede estar en riesgo la vida de esa persona o eventualmente, según por lo menos lo que dice la ley, podría haber efectivamente un riesgo para tercioros por esas situaciones. Estamos viendo de hacer un relevamiento de información respecto a dos cosas. A ese perfil de cuáles son los casos que están llegando, porque digamos, lo que tenemos ahora son testimonios concretos de algunos colegas que trabajan en puerta, pero nos parece que eso no es serio en cuanto a tener un verdadero panorama de la situación. Supongo que Mides va a hacer un informe al respecto, porque son los que tienen el contacto más directo. Nosotros igual nos parece importante y vamos a buscar la forma de acceder a esta información. La otra información a la que queremos acceder y que es esencial es cuáles son las estructuras reales que están funcionando hoy, ¿no? Porque se habla de esto, de aquello. Nosotros conocemos muchas de las estructuras porque de hecho son con las que se coordina el trabajo cotidiano de atención, pero no hay como un buen relevamiento en eso, ¿no? Entonces, que eso nos parece fundamental, saber dónde están, cómo funcionan, cuáles son los equipos técnicos que trabajan en el lugar, los procedimientos de ingreso y de egreso, las estrategias de atención en cada estructura, cómo se articulan entre sí, qué dependencia tienen desde el punto de vista administrativo, ¿no? Y saben, por ejemplo, en estos últimos casos, desde que estaba vigente la ley, este aumento de personas, como decías recién, que han llegado a las puertas, ¿saben qué ha pasado en estos días después con esas personas? Y algunas están todavía... Por eso digo que el problema es el después. Pero por eso te lo pregunto. Y porque no hay mucha vía de salida. O sea, ¿hay algunas que han vuelto a la calle, por ejemplo? Y hay algunas que permanecen en las instituciones internadas. Que permanecen internadas en el Cardeo, por ejemplo. Sí, y en los hospitales generales, ¿no? Porque, ojo, también no es solo el problema, no es solo la salud mental. También estas personas que están a la intemperie tienen problemas. Otro problema de salud. Sí, claro. Problemas de salud en general. Que también requieren internación, ¿no? O que requieren atención. Capaz que no necesariamente internación, pero sí atención. El hecho de que no haya suficiente cantidad de dispositivos para el después. ¿Qué es lo que implica en términos concretos para esas personas? Y que... Ahí llegamos a un nudo crítico, porque en realidad la idea de que permanezcan en un hospital no es muy sensata, porque no tienen una indicación de estar internados. Muchas veces tendrían que estar de alta. El tema es que, ¿a dónde le das el alta? A la calle. ¿No? Ahí es como... ¿Alguno de los otros dispositivos del MIDE? No, si hay un dispositivo, perfecto. El problema es cuando no hay un dispositivo, o no hay una plaza, un cupo. Lo que ha dicho el MIDE es que cupos tiene lo que no... Bueno, nosotros... Lo que tengo claro es que en casos de atención... Nosotros lo que estamos ahora, o sea, lo que vamos a buscar la posibilidad de acceder justamente a una información más detallada de estas cosas, ¿no? La última, por lo menos de mi parte. Cuando ustedes emitieron el comunicado, parte de la queja que usted lo dijo públicamente de Esteban Acosta, por ejemplo, que trabaja en calle, es que no había sido consultado y que no veía que quienes estaban trabajando directamente en calle con esa problemática hayan sido consultados antes del comunicado de la sociedad de psiquiatría. Ustedes, a la hora de elaborar... Lo que pasa es que hay una cosa que es importante pensar, el foco no es solo la calle, es el sistema de salud en general y es la gente que tiene problemas en general. O sea, Esteban como socio de la sociedad puede perfectamente... Digo, nos conocemos, hablamos, digo, o sea, su opinión es recibida, por supuesto. La pregunta venía a cuenta de que, según su, o lo que él había dicho, en realidad los especialistas que trabajan en ese tema concreto con gente en situación de calle tenían una visión favorable a la ley, a la nueva forma de aplicarse, con lo cual había como cierta disociación entre lo que estaba diciendo la sociedad de psiquiatría y los psiquiatras que trabajaban directamente con esa situación. Por eso me interesaba... Yo insisto, con esa población trabaja la gente que está dentro del sistema de salud en general, no es solo en la calle que se trabaja con ellos, de hecho. Entonces, digo, por supuesto es una opinión a ser tomada en cuenta y muy respetable, pero digo, no es la única perspectiva que se puede tener. Para nosotros también es importante esta integralidad. Sandra Romano, muchísimas gracias por tu... Gracias a ustedes. Hacemos un corte, ya se viene Diego Jocas con el deporte. Gracias. Gracias.